Si es responsabilidad cuidar a los dos mayitos Yo soy el don de los antracs, ando junto con el circo También me dicen Cheyo, formo parte del equipo Yo sé que si soy soldado, y soldado de primera Casi nunca ando tomado, he tenido buena escuela Ya varios han comprobado, que el virus traigo en mil venas Siempre pendiente del radio, no lo descuido un segundo También tengo voz temando, coordinando varios puntos La gente que se ha enredado, ya se encuentra en otro mundo Chapa rico bien vestido, con la barba cuidada Por un lado de su primo, al uno cuidar la espalda Él es el mayito gordo, hijo de Ismael Zambada Casi no cree en ningún santo, nomás en la santa muerte No es verde diamante, también cree en las cinco o siete Son las que lo han protegido, y en los santas sigue al frente Son los rasgos de la guerra, que de calma y ropa ahumada Dejo tocando armas potentes, la historia aquí no se acaba Siempre estaré hasta la muerte, con la familia Zambada Con la familia Zambada No es verde diamante, aunque están listos losquele Te trägtas la muerte, con calma y ropa ahumada Gracias por ver el video